Muy buenos días, mi nombre es Damaris Sánchez, docente de la unidad educativa Génesis. Trabajo en el área de lengua y literatura en octavo y noveno año de educación básica. Hoy he venido a hablarles sobre esta hermosa obra literaria escrita por nuestra querida autora ecuatoriana Edna Iturralde. De acompañar al viento es una historia en la que conoceremos a Manuel, un niño chagra, que está obsesionado con la obra literaria de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. ¿Qué estrategias utilizo con mis estudiantes para leer esta historia? Yo creo que a pesar de que ya son adolescentes, a nuestros chicos les encanta el hecho de interpretar a los personajes con distintas voces. Además de eso, mis chicos, a lo largo de la lectura, fueron escogiendo a su personaje favorito y crearon a su personaje con plastilina, con fómics, con tela, con papel, entre otros materiales. Además de eso, al finalizar la lectura de este libro, nosotros hicimos un sketch con todos los personajes principales y la parte más relevante o más bonita de la historia. Este sketch fue visto y aplaudido por nuestra querida Edna Iturralde, quien estuvo de visita en nuestra institución. ¿Por qué recomiendo yo leer esta historia? Porque esta historia, además de hacernos conocer la belleza de nuestro páramo andino, también nos deja mensajes muy importantes. Valores como el respeto, como el amor, la valentía, la fortaleza de soportar todo tipo de obstáculos y la confianza en sí mismo para cumplir los objetivos. Estoy infinitamente agradecida con Edna Iturralde por crear estas historias llenas de fantasía y de realidad que a los niños, a los jóvenes y a los adultos nos encantan. ¡Suscríbete al canal!